Bueno, pues yo soy David Martínez y bueno, yo promuevo la paz por medio de los valores que yo aprendí dentro de mi familia, ayudando a los demás jóvenes, dándoles consejos a los demás jóvenes, yo trabajo como grupo de la iglesia y considero que la paz se promueve a través de uno mismo, cuando una persona está en paz consigo mismo, puede transmitirlo hacia los demás y el punto clave para lograr la paz con las otras personas es aprender a perdonar a las demás personas, no importa lo que te hayan hecho, siempre tenés que perdonar, perdonar porque eso es lo que hace que te sientas bien contigo mismo y eso hace que te sientas bien con los demás y así es, es una cadena, ¿no? Estás perdonando a ti mismo, perdonas a los demás y eso a su vez van perdonando. Gracias.